La Procuraduría de Justicia de Michoacán ejercitó acción penal contra un sujeto presuntamente implicado en un enfrentamiento registrado en Zamora, Michoacán, entre presuntos delincuentes y policías, con un saldo de dos personas fallecidas, dos lesionadas y una detenida. José de Jesús G. fue consignado ante un juez por los delitos de homicidio en grado de tentativa y secuestro agravado en agravio de nueve servidores públicos. Durante las investigaciones se logró establecer que el pasado domingo 12 de julio, José de Jesús participó en el plagio de dos personas, ante quienes se identificó como integrante de un grupo delictivo dedicado al robo de vehículos y venta de drogas, y tras mantenerlos dos días en cautiverio, los liberó bajo la condición de que trabajaran para él. Sin embargo, los ofendidos denunciaron los hechos ante la Fiscalía Regional, quien inició una averiguación. Tras la denuncia, el 16 de julio, se inició un operativo en el centro de Zamora para detener a Jesús, suscitándose un enfrentamiento en el que dos elementos policiales resultaron lesionados, dos civiles murieron y se detuvo al inculpado. Para Coasar TV, Sandra Sáenz.